La calle nos da voz, rostro y nombre. Aquí habla el pueblo. Estamos aquí en CPC con la finalidad de formalizar un taller de formación del poder popular que eso significa un beneficio para los consejos comunales y para las comunidades. Aquí aprendemos cuál es el verdadero socialismo, cómo absorber todo lo que es el proceso y ejercer ese gran poder popular. La tarea de la Escuela de Fortalecimiento del Poder Popular es darle esas herramientas al pueblo, a los voceros de los consejos comunales, a esta gran comuna taroa, para que sigamos avanzando en este proceso revolucionario que estamos viviendo hoy en Venezuela. Vamos gente de mi tierra, vamos gente de mi tierra, vamos gente de mi tierra. A través de estos proyectos tan bonitos que la gente se va a poder dar cuenta de la importancia que se vive en estos momentos y que para ellos es relativa esta información, para que así de esta manera sepan cuál es el conocimiento en realidad que persigue un consejo comunal y la formación también que viene de lo que es la comuna taroa, que son las comunas. El fortalecimiento que tiene el Poder Popular, como todos lo sabemos, para la comuna y para el consejo comunal, para que todos los recursos lleguen hasta el consejo comunal y no tengan intermediarios. Como que lo estamos viendo hoy en día aquí en esta comuna taroa, que hay diferentes proyectos de socioproductivos, radio comunitaria, televisora comunitaria, se ve el pueblo activado, los pintamurales, los tensis, y que ha cumplido con el proyecto nacional Simón Bolívar y va en una meta para la misión 7 de octubre. Y es una de las comunas del Estado Lara que está bastante fortalecida en el socioproductivo, en lo productivo, en lo económico, en lo social, en lo cultural, en lo deportivo, en todos los aspectos que estamos viviendo hoy en la revolución bolivariana. Vamos gente de mi tierra, vamos gente de mi tierra, vamos gente de mi tierra. Se está iniciando aquí en la comuna taroa, muy pronto también lo llevaremos a los municipios coraños, como Torres, Jiménez, Morán. La importancia que tiene esta formación aquí en la comuna taroa para todas las personas que habitan en nuestro ámbito, porque este es un momento sumamente importante por el conocimiento de qué es lo que nos quiere y qué es para nosotros esta nueva construcción de este nuevo gobierno socialista. Y para ese gran pueblo patriótico que queremos nosotros rumbo a esa misión 7 de octubre, que tenemos un compromiso bastante grande con el comandante de Chávez y la revolución bolivariana. La calle nos da voz, rostro y nombre. Aquí habla el pueblo.